Desde el momento en que tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde allí fue mi destino, desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separan de tu amor Hay que ojitos de morena pa' mandarlos retratar Pa' ponerlos en vidriera con pilares de cristal Desde el momento en que tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde allí fue mi destino, desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separan de tu amor Eres linda, eres bonita, no eres alta, no eres baja Para ser ángel del cielo, las alas te hicieron falta Desde el momento en que tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde allí fue mi destino, desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separan de tu amor En el medio de la mar, tengo unas balanzas de oro Para pesar los amores de una joven que yo adoro Solo Dios, solo la muerte me separan de tu amor